Amigos, antes de comenzar con este video quiero decirles que se pueden ganar, atención, una carta, la que quieras, un Ultimate Scream en tu cuenta, intransferible, no lo regalo yo, lo regala eSport. ¿Cómo tenés que participar? ¿Vieron que hay un modo online donde podés jugar bola misteriosa, donde podés jugar cambios sin química y demás? Tenés que responder tanto el tweet como las dos publicaciones que voy a dejar en la descripción de este video con el momento más cómico, compartido con amigos, anécdotas. Pueden ser fotos, puede ser un video, libre. El que lo haga de la forma más correcta se va a estar ganando un Ultimate Scream completamente libre de elección. ¿Lo querés? ¿Firmino? ¿No tenés? ¿Lo querés abuero? ¿O tamendi? El que quieras, amigo, completamente libre de la elección y eSport se ha vuelto loco. Esa carta intransferible puede ser tuya, el más ocurrente, el más cómico, el que mejor lo haga, se la gana, ya lo saben, no pueden no participar. Amigos, nuevo capítulo de modo carrera en el cual el Barcelona, como lo ven acá, viene ganando, gustando, goleando. Falta poco, todavía no se ha definido nada, pero hay que seguir en esta senda de victorias. Estamos invictos en la liga, venimos con un muy buen nivel de goles a favor. Por eso, amigos, y antes de continuar con nuestro tiempo, ¿me voy a ir a dónde? Acá. No, no, transferencias. Acá, buscar jugadores. Hay tres jugadores que me fijé, que me han recomendado ustedes en los comentarios. Siempre necesito que me vayan dejando sugerencias, además de sus likes y suscripciones. Vamos con uno clásico, el mexicano Lainez. Es un jugador al cual le voy a pedir a M. Cerezo. Amigos, Cerezo, quiero información del Lainez, MD por derecha, me gusta, está muy feliz. En el Barcelona podés llegar a estar very feliz, very feliz. Bien, para seleccionar en la central de transferencias. Bien, primero adentro. Después, hay otro, hay otro por acá. Atención con este Gonzalo Plata. Sí, también, para ir a buscarlo, cláusula de rescisión, casi 10 palitos Gonzalo Plata. Para ir a Gubner, que investigue, meterlo en la transferencia. Quiero ver qué onda. Y el tercero, lo vamos a dejar para más adelante. La Liga está bastante encaminada, pero necesitamos... Miren quién se viene, miren quién se viene. Amigos, visitante frente al Real Madrid. Vamos a la conferencia. Cero. Cero. Al Barcelona, del Virgoncho, nadie lo puede alcanzar. Que quede clarísimo. Dale, dale, dale. Ahora resulta, ahora resulta que le llevo más de 10 puntos de ventaja y tiene chances. Sí, yo también tengo chances de paquear a Messi en un sobre de 5.000. De ahí, a que me salga es otra cosa. ¿Qué pasará hoy? Hoy ganamos, gustamos y goleamos, maestro. Seguridad, ¿lo podés sacar a este? Me hace preguntas muy pelotudas. Dale, hermano. Escuchame, siempre me hacen perder el tiempo en la conferencia de prensa. Por favor. Hay dos o tres periodistas que me boludean, hermano. Son madrilistas. La prensa española es picante, hermano. Barcelona enfrenta el desafío en el Real Madrid. A ver, hermano. Partido tranqui. Llevamos punto de ventaja. Vamos a simular este partido. Atención con esto que no me gusta nada. Deion lesionado y Busquets lesionado. Necesito evitar lesiones. Piqué también lesionado. Venimos invictos. No me toquen el ojete. Venimos invictos. No me toquen el ojete. Sentada de Pinocho. Pero sentada de Pinocho. Y ahora resulta que el desafío éramos nosotros. Cuando te vea... A vos, a vos, cuando te vea el de marca, te voy a romper... Te ven niños, Seba. Calmate. A vos, hermano. Somos locales. Por lo que veo, somos locales. Hay que ganar. Dos a uno fue el partido de ida en Italia. Ahora jugamos en el Camp Nou. Y hay que mantener esta diferencia. Te pido, por favor, muchachos. Muy concentrados. Pistolero, el otro día contra Argentina la rompiste con ese tiro libre. Artur, Ericsson. Vamos, team. Vamos, team. Que hay que mantener... Bueno, ya perdimos la pelota. Ya perdimos la pelota. Espero que esto no sea un mal agudo. Vamos a ver... No, no, no. No. ¡Hermano! ¡Fue mano! ¡Fue mano, hermano! ¡Fue mano! ¿Qué me está...? ¡Quiero mar! ¡Quiero! ¡Mar! ¡Mar! ¡Mirá! 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 ¡Mirá esto! ¡Mirá esto! ¡Mirá! 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 ¡Mirá ahora, eh! ¡Mirá ahora! ¡Mirá ahora! ¡Mirá ahora porque es increíble esto, eh! ¡Mirá! ¡Mirá esto! ¡Mirá! ¡Mano! ¡Te lo pongo en slow motion! ¡Mira esto! ¡Mano! ¡Hue hermano! Ahí va ¿Cómo juega este equipo con todos, eh? ¡Hermano! ¡Nos quieren bombear en la UEFA, hermano! ¡En serio, basta! ¿Qué hiciste, Sigo? ¿Qué hiciste? ¡Es el mismo que me... ¡Es el mismo! ¡Es el mismo que me... ¡Es el de la mano! ¡Es el 33, no? ¡Es el 33! ¡El mismo ladrón de allá! Juguemos nuestro fútbol Impongamos nuestro estilo ¡Penal! ¡Fue penal! ¡Fue penal! Pensé que había sido el Peleo también ¡Leo! ¡Y el Leo! ¡Mirá, comí! ¡Maradona! ¡Anda a abrazarlo a Thiago! ¡A Thiago Rey! ¡A Thiago! ¡Ahí con Thiago me vuelvo loco! ¡Mirá! ¡Mirá lo que es eso! ¡Mirá lo que es eso! ¡Parece el Pochi Chávez! ¡También hay que decirlo eso! ¡Parece el Pochi Chávez! ¡Hemos ganado! ¡Tranquilo! ¡Festeja Leo! ¡Bien equipo! ¡Me encanta! ¡Me encanta cómo venimos hermano! ¡De verdad me encanta cómo venimos! ¡Necesito información de los jugadores! ¡Me faltaba fichar a uno! ¡Me faltaba fichar a un jugador! ¡Vamos a buscarlo ahora! Lautaro Martínez ¡Omeru no es mío que se lesionó! ¡Bien Lautaro Martínez y Griezmann! ¡Bien! ¡Lautaro Martínez vuelve a brillar! ¡Me encanta que brilles hermano! ¡Me encanta que brilles! ¡Porque te traje para que brille! ¡Central de transferencias! ¡Hay informes de los chicos! ¡Lainez! ¡Negociar con él! ¡Ocho palos por Lainez! ¡Yo creo que está bien hermano! ¡Si pica acá! ¡Pero! ¡Pero pará! ¡Nime que me hayas encontrado fotos de tu mujer en mi celular para ofenderte así! ¡A ver acá! ¡Fueron entre 7, 600 y 10, 900! ¡Me hablaron muy bien de este jugador hermano! ¡Muy bien de este jugador! ¡Lo necesito tener! ¡Gonzalo Plata aparentemente se vendría para el team! ¡Hay que ir a negociar hermano eh! ¡Bien Gonzalito! ¡Qué! ¡Mirá la pinta de Gonzalito! ¡Se vino de tragedia! ¡Le brilla la cara a Gonzalito! ¡Este sí vino con el abuelo! ¡Este sí! ¡El abuelo vos se representan! ¡Vamos acá! ¡Acá se viene lo picante eh! ¡Salario! ¡Me sonrió Gonzalo Plata! ¡Me va a comer el monedero! ¡Tengo miedo! ¡Atención! ¡Si ganás 7! ¡Yo te puedo dar! ¡Ganás 7! ¡10! ¡Te envío al oferto! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡A ver! ¡Debería pasar! ¡Debería pasar! ¡Le estoy dando bars! Este me hablaron muy bien Y cuando Gonzalo Plata Se entere Que fue por otro volante por afuera También sudamericano Se va a armar quilombo hermano Ahí lo tengo a Caicedo Deber Caicedo Deportivo Cale 21 años Simulamos partido frente al Mallorca de visitante Amigos No quiero que se me empiece a caer a pique La carrera en estos últimos momentos 1-0 gol de Eriksen Minuto 48 Simulamos con Sevilla Simulamos acá A ganar hermano por favor Yo no sé por qué dije Valencia Bien, bien Arthur, Eriksen y Griezmann Seguimos manteniendo esos puntos de ventaja por el segundo Champions El PSG Cuartos de final frente al PSG De local Este partido Hay que jugarlo de verdad A ver Partido de ida hermano A concentrarnos acá Sevita Que este es el gran objetivo Estoy muy cagado Miren amigos Configuración de juego Ultimate 5 minutos Para que no quede ningún tipo de dudas Aprieto a jugar partido Y se viene un duelo terrible Ay, 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 hermano Vamos Barcelona Es hoy hermano Es hoy Somos locales Por favor Que no nos claven Entra Eriksen Solo por el medio No, pero era para el medio Era para el medio ¿Por qué? A comer Bien ahí Eriksen hermano Hay que jugarlo con esta actitud Este partido No te la puedo creer No te la puedo creer No, no Uy Dios Uy Dios Si lucho Si lucho Hoy no podemos perder Movete Barça Movete Movete Deja de joder Esta hinchada Esta loca Hoy no podemos perder No, 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 no Miren ese movimiento De banderín Miren Ese movimiento De banderín Gracias No puedo sacar la pelota Evita Antes de que termine El primer tiempo ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Qué pelotudo Eso se va Qué pelotudo Aprovecha las jugadas Por favor Vamos a meter cambios Nosotros también amigos Vamos a meter cambios Nosotros también No logro Meterme adentro A ver Sale Eriksen Entra Griezmann No quiere entrar Viejo No, 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 no No, no, no Vamos Claro Leo Claro Leo Frenada de bici Terrible Y segundo palo Adentro Como corresponde Merecíamos Bueno, no lo sé Ganamos Por ahora Espero No No Terminó Terminó Amigos Terminó El partido De ida Mamá mía Amigos Así estamos Nos toca jugar Frente al Athletic El capítulo de hoy Ha llegado hasta acá Hemos jugado Partido de Liga Partido de Champions Hemos hecho ofertas Y nos hemos chocado Con representantes Y clubes sudamericanos Los cuales son durísimos Y veremos Si en el próximo capítulo Podemos tener Dos de esos Tres jugadores Sudamericanos Que mandamos A nuestros representantes A negociar Se viene la etapa Más dura Se viene la etapa Más rica Se viene la etapa Más difícil Y ahora Se viene la etapa De sus likes Y suscripciones Que son gratuitos Amigos Hemos terminado El capítulo de hoy Acá Gracias por aguantarme Nos vemos en el próximo video Chau chau